Hola, hola Siri precioso, hola, 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 no mentira, nuestro video pasado era todo no mentira, no mentira, esa muleta ya se me tiene que quitar, no mentira. Siri, no señor, ¿empezamos de una vez? Listo. Hola, buenos días a todos, qué rico que me acompañan en esta mañana especial, otra vez en mi casa, bienvenidos, son como las 8 de la mañana y decidimos levantarnos temprano porque vamos a hacer magia, vamos a hacer cosas muy especiales para todos ustedes. Y esta nueva sección en mi canal de YouTube me la acabo de inventar y bueno, tengo que contarles que no dormí mucho, la verdad es que hace como 5 días tuve la fantástica idea de decirle a Álvaro, a mi novio, que sí, que sí me quería ver El Conjuro con él. Me vi El Conjuro 1 y 2, las dos películas. Me las vi exactamente el 6 de enero, un día después de mi cumpleaños. No sé por qué, pero ese día me sentía tranquila, estaba de día, estaba bien, calmada. Me vi las dos películas y desde entonces no duermo, no puedo dormir. Siento que me van a jalar las patas, siento que me van a salir espíritus por cualquier lugar del cuarto. Y bueno, desde entonces no duermo, entonces estoy acá con mi cafecito, feliz, contenta porque todos me han escrito todos los días a través de nuestras redes sociales, a través del canal de YouTube. Y bueno, esta nueva sección la he llamado Coffee con Laura. Acuérdense que conmigo todos en Spanglish, perdónenme por eso. Acuérdense que yo viví varios años en Estados Unidos, entonces por eso tengo ese Spanglish ahí como trabado. Y bueno, quiero empezar dándole las gracias a todos mis queridos fans, que los amo con toda mi alma, que me mandaron este hermosísimo mug. Bienvenidos a esta nueva sección, Café con Laura. Necesito mucho café porque en serio no dormí. Por favor no vean esas películas. Bueno, vamos a empezar. Tengo acá mi celular y vamos a responder esta pregunta de Diana Orozco. Ella mandó este mensaje hace dos semanas, perdón si nos estamos demorando mucho respondiendo, pero bueno. Me dice, soy comunicadora social de La Javeriana. Bueno, en realidad aún no lo estoy, no lo soy. Estoy estudiando, pero quisiera que nos contaras a todas las chicas como cosas de tu vida, como un café con Laura, donde hables de tu paso por la universidad y cosas así. Niñas, ¿quieren entrar a...? Otra vez. ¿Quieren estudiar comunicación social? Esas niñas que quieren empezar a estudiar comunicación social, pero de pronto tienen ese miedo de, ay, ¿será que estudio comunicación social? Pero van a pensar que soy una hueca. ¿Será que los periodistas tienen una vida más allá? Pues sí, acá tienen el ejemplo de una comunicadora social echada para adelante y que siguió sus sueños. Entonces, Dianita, ¿cómo fue mi vida en la universidad? Una pesadilla. No, mentira. No, en verdad fui muy feliz en la Universidad Javeriana, en la Ponti, mi Ponti hermosa que me hace falta todos los días. Cirilo, por favor no hagas más ruido. Cirilo, ven. Ay, se están oyendo ruidos. La de día me da miedo. No vean películas de miedo, por favor, se los pido. Estoy traumatizada. Ya, qué pena. Bueno, hoy en día soy la más feliz y la más satisfecha de haber estudiado comunicación social y periodismo en la Universidad Javeriana. Tengo que agradecerles a muchísimos profesores porque me hicieron la vida muy feliz, me enseñaron demasiado. Muchas de las cosas que hoy en día he vivido en televisión, en revistas, en periódicos, porque acuérdense que yo no solo he estado en televisión, sino que también trabajé en publicaciones semana, estuve en cable noticias haciendo mucho periodismo, mucho trabajo de campo, mucha reportería y todo lo que aprendí en la universidad me ha servido muchísimo. Pero bueno, ¿cómo empecé? Yo la verdad no tenía ni idea qué estudiar. Yo en el colegio estaba perdida. Yo quería de pronto estudiar química porque mi papá es químico, él es administrador y químico, él tiene una empresa de fragancias y sabores y él siempre me decía, bueno, Lalita, ¿qué te parecería seguir con el negocio? Y yo, no sé, no sé, porque en química me iba bien en el colegio, pero pues así que tuviera una pasión por la química, por las fragancias, por los sabores, por lo que hace todo mi papá, pues no. Y mi papá también me decía, pero ¿por qué no estudias de pronto administración, algo que te sirva en la vida? Y yo en el fondo decía, sí, pero no es lo que yo quiero. Y cuando le dije, papá, quiero ser comunicadora social, a mi papá casi le da un patatús. Casi me dice, pero ¿qué? ¿Tú qué vas a hacer con esa carrera? ¿A dónde vas a llegar? ¿Tú quieres escribir? ¿Quieres estar de pronto? ¿Tú quieres de pronto trabajar en el gobierno como periodista? Exactamente, ¿qué quieres hacer? Y yo, no, papá, es que quiero ser presentadora de televisión. Y mi papá, ¿qué? ¿Quieres ser presentadora de televisión? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Esta niña, qué le pasa? Bueno. Y yo, sí, papá, voy a hacer absolutamente todo lo que tenga que hacer, pero quiero estar en televisión, quiero ser comunicadora social, quiero ser presentadora de televisión y, bueno, voy a aprender todo lo que tenga que hacer, todo lo necesario para poder llegar algún día. Yo me imaginaba siempre o en el noticiero de RCN o en el noticiero de Caracol, pero presentando igual que Clau Bahamón, que Adrián Arboleda, que Andrea Serna, yo me imaginaba así. Y mi papá decía, Dios mío, ¿en qué momento la metí en un colegio trilingüe? La niña sabe alemán, sabe inglés, tiene todo por delante para sacar una carrera extraordinaria y quiere ser presentadora. Yo sí, papá, quiero ser presentadora. Y bueno, hola, lo soy. Cumplí mi sueño, lo hice, lo logré, sudé, lloré, estoy oyendo ruidos en mi casa otra vez, todo va a estar bien. Mentira, lo logré y hoy en día quiero llevarle ese mensaje a todas esas niñas que de pronto tienen miedo por el qué dirán en sus casas. La verdad, yo siento que ustedes tienen que estudiar lo que el corazón les dice que ustedes tengan que estudiar. Si ustedes creen que son buenos para cocinar, estudien culinaria. Si ustedes creen que son buenos diseñando zapatos, pues estudien diseño. Todo lo que crean desde el fondo de su corazón que los hagan felices, hágalo. Y si de pronto no tienen la manera, la forma de lograr ese sueño, de poder pagar una universidad, de poder pagar sus estudios, pues trabajen. También pueden lograrlo trabajando un tiempo extra y después también estudiando miti miti. Yo sé que ustedes lo pueden lograr. Porque como siempre lo he dicho, la magia está dentro de cada uno de ustedes y lo pueden lograr. Entonces, ¿cómo empecé yo? Tuve que estudiar, tuve que trabajar. Ustedes saben que yo empecé todo esto siendo modelo. Yo desde el colegio empecé haciendo campañas de modelaje, empecé haciendo fotografías, empecé haciendo publicidades, pasarelas. Entonces, para mí era muy difícil estudiar y a la vez trabajar. Entonces, ¿qué hacía? Me ponía las pilas. Le decía a todos mis profesores, antes de empezar cualquier semestre, yo me sentaba con todos los profesores y les decía, Miren, yo en este momento estoy haciendo mi carrera como modelo y a la vez estoy haciendo y estoy estudiando comunicación social. Algún día que yo les pida el favor que me ayuden porque tengo que ausentarme de mis clases. Por favor, desde el fondo de mi corazón les pido que me ayuden. Ok, entonces, yo le pedí a muchos profesores que me ayudaran de pronto con, perdón, tengo que calentar los labios. Como buena presentadora, no ensayé hoy, estoy toda trabada la lengua, estoy despertándola, perdón. Listo. A los 18 años comencé comunicación social y periodismo. Acuérdense que uno se puede especializar. ¿Ven cómo estoy? Especializar, hay periodismo, editorial, publicidad y organizacional. Yo escogí periodismo porque no estaba segura si quería escribir o si quería estar en televisión, pero en mi cabeza yo decía, presentadora, presentadora, yo quiero ser presentadora. Y listo. Empecé mis clases, feliz, no sé qué, primer día de colegio, de colegio, perdón, de universidad. Yo como toda una primípara, me acuerdo que mi primera clase fue historia de la comunicación. Y entro yo y todo el mundo está como susurrando, hablándose, yo, oigan, ¿de qué hablan? Y me acuerdo que alguien que no conocía y que hoy en día es una de mis mejores amigas, María Alejandra Mosquera, me dijo, no, lo que pasa es que esta clase dicen que es un poco difícil, es un reto para muchas personas porque la profesora es un poco complicada. Y yo, bueno, vamos a ver qué. Su nombre es Amparo. Fue mi primera profesora de la que recuerdo en la universidad, que llevo en el corazón, que llevo en la mente para siempre, porque fue de esas mujeres que le metía a uno terrorismo, pero le metía a uno terrorismo con amor para que uno, mejor dicho, se pusiera las pilas e hicieran absolutamente todas las tareas. Y que si uno no llegaba con alguna tarea hecha o lista, esta señora te ponía a bailar enfrente de todo el mundo. Así. Entonces, uno llegaba preparadísimo, con todo súper listo, porque si no, ella te pasaba a ser un oso enfrente de todo el mundo. Pero bien, todo bien. Espera y me arreglo el pelo, ¿estoy bien? Ah, qué susto. Ok, ¿ya? Otra vez. A lo que voy con todo lo de Amparo es que amen a sus profesores, porque lo único que ellos quieren que ustedes hagan es que aprendan. Si les meten un poquito de terrorismo es porque quieren que ustedes sean disciplinados. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues metiéndoles miedos. Pues en mi caso funcionó. Por eso yo guardo siempre en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu en todas partes. Incluso me acuerdo de ellos, cada vez que voy a presentaros lo que sea, me acuerdo de sus clases. A Mauricio Bayona, de mi clase de noticia. Mario Morales, de mi clase de televisión. Germán Ortegón, de mi clase de crónica y reportaje. Mari Luz Vallejo, que es una eminencia en el periodismo. Gracias a todos ellos. Pero bueno, en general, todos los profesores me llegaron al alma. Por favor, si ustedes van a ser comunicadores sociales, amen a sus profesores ante todo, porque ellos son los que les van a ayudar con todas sus dificultades, con todas sus preguntas. Y con todo, los amo. Si están viendo este video, por favor, llámenme de vez en cuando. Y pregúntenme cómo estoy. Soy una lambona, lambona con mis profesores todavía. La universidad fue una época muy linda de mi vida. Ya me dio, ya me dio, ya me dio, ya me dio, ¿cómo se dice? Ya me dio nostalgia otra vez. Volveré a la universidad, volveré, volveré. Esto fue un pequeño capítulo del libro de la vida de Laura Tobón. A todos ustedes los adoro con toda mi alma. Por favor, envíenme todos sus mensajes, comentarios, que quieren que responda a esas preguntitas. No olviden que me pueden seguir en todas mis redes sociales. En Instagram aparezco como arrobalaura-tobón. En Twitter, arrobalaura-tobón-yepes. En YouTube, acuérdense de suscribirse, Laura Tobón. Por favor, pónganme like si les gustó este videíto. Si quieren que compartan más cositas de mi vida, pónganme like. Y en este caso, estamos usando el hashtag Coffee with Laura o Café con Laura, como ustedes lo quieran hacer. Ahí me pueden mandar absolutamente todo. Y bueno, acá los tengo siempre en mi cafecito mañanero. Los adoro. Voy a ver qué hago para poder dormir esta noche. Si quieren mandarme comentarios de cómo poder eliminar esas imágenes asquerosas de mi cabeza que me aparecen todas las noches, los recibo con mucho gusto. Los amo con toda mi alma. Y ya, los quiero mucho. ¡Yay! Chao, los quiero.